de la ciudad de Orlando. Prácticamente se duplican desde el año pasado las cifras de accidentes mortales en los que el conductor implicado se da a la fuga en el condado Orange. Precisamente esta mañana un hombre de 32 años de Orlando perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo que huyó de la escena. Andreina Rosal preparó el siguiente informe. El hombre de 32 años perdió la vida cuando un vehículo impactó su bicicleta en la parte trasera y cedió a la fuga. Cuando nuestros patrulleros llegaron al sitio determinamos que estaba relacionado con un hecho de arrollamiento y fuga que resultó en una persona muerta. Se trataba de un ciclista que conducía por la vía y tenía sus luces activas. Este arrollamiento y fuga se convierte en el vigésimo primero que ocurre en el condado Orange con víctima mortal, el doble de lo ocurrido en el año 2020. Cerca de 2.000 incidentes adicionales de este tipo han dejado un importante saldo de personas heridas. En total 5.000 impactos y fugas han ocurrido en el área. Las autoridades alertan a los conductores de las consecuencias que puede acarrear no quedarse en la escena del incidente indistintamente de que tenga o no la responsabilidad. Por ejemplo, abandonar una escena con daños a la propiedad puede dejarle 60 días en prisión más una multa de 500 dólares. Abandonar la escena luego de ocasionar lesiones puede dejarle su licencia revocada por al menos tres años. También podría pasar mínimo cuatro años en prisión y obtener una multa de 5.000 dólares. Y abandonar la escena con una víctima mortal puede dejarle su licencia revocada por al menos tres años, mínimo cuatro años de prisión y una multa de 10.000 dólares. En Florida, el 25% de los accidentes viales están relacionados con conductores que abandonan la escena. Solo en el 2021, el resultado ha sido de 234 personas fallecidas. Las autoridades le piden a los conductores manejar con mucha precaución, especialmente en el horario nocturno, que es el momento cuando más ocurren este tipo de hechos. También le piden a las personas que sean testigos de un incidente como este, reportarlo inmediatamente a la línea de crimen que aparece en pantalla. Para Noticias Univisión, Andreina Rosal.